Quiero decirte que se me acabaría el mundo si tú te vas Que te has vuelto importante como respirar sin ti mi amor No sé quién soy, que de tus ojos me enamoro Y para mí eres lo mejor Quiero decirte que no hay segundo en que no pueda estar sin ti Pues te has vuelto mi motor para vivir Sin ti mi amor me muero yo De tus besos me alimento, mi vida gira a tu alrededor Y es que te amo, no sabes cuánto te me has metido Que tu mirada me ha devuelto la razón No imagino lo que sería no verte en mi vida y detenerte Tu mirada me ha robado el corazón Y es que te amo, no sabes cuánto ya me he perdido En el olor de tu cabello mi amor No sabes cuánto yo te necesito en mi vida Tú eres el motivo, tu mirada me ha robado la razón Y el corazón Quiero decirte cada mañana que te quiero un poco más Y acariciarte lentamente al despertar Sin ti mi amor me muero yo Y de tus ojos me muero Y de tus ojos me enamoro Y para mí eres lo mejor Y detenerte Con un beso antes que pienses en partir Pues te has vuelto mi motor para vivir Para vivir Con tus besos me alimento Mi vida gira a tu alrededor Y es que te amo Y es que te amo, no sabes cuánto te me has metido Que tu mirada me ha devuelto la razón No imagino lo que sería no verte en mi vida y detenerte Tu mirada me ha robado el corazón Y es que te amo, no sabes cuánto ya me he perdido En el olor de tu cabello, mi amor No sabes cuánto yo te necesito en mi vida Tú eres el motivo Tu mirada me ha robado la razón Y es que te amo, no sabes cuánto te me has metido Que tu mirada me ha devuelto la razón No imagino lo que sería no verte en mi vida y detenerte Tu mirada me ha robado la razón Y el corazón